Querido Santiago, amigos de Vox, lamento mucho no poder estar allí físicamente con vosotros en este gran día de Viva. Sentí fuertemente vuestro calor y vuestro apoyo en esta semana y agradezco mucho los muchos mensajes de ánimo que me han enviado tantos patríbatos españoles. Estos días he optado por no salir de Roma porque la extraordinaria victoria electoral de Fratelli d'Italia y del centro-derecha naturalmente nos trajo un gran entusiasmo, pero también la gran responsabilidad de dar respuestas inmediatas a los problemas de los italianos. Por supuesto, estamos esperando que se lleven a cabo los trámites previstos por nuestra Constitución, pero así como pensamos, en unos días tendremos la posibilidad de formar un nuevo gobierno, no habrá ni un minuto que perder. Empezando por la grave situación en Ucraina, tras la agresión rusa y el inacceptable intento de Putin de anexar nuevas regiones a Rusia, y empezando, por supuesto, a la cuestión energética que está provocando facturas insostenibles en Italia para familias y empresas y que debe frenarse de inmediato. En este sentido, lamentablemente vemos las dificultades a las que se enfrenta la Unión Europea, seguimos esperando una solución común y duradera, como la introducción de un tope en el precio del gas, para detener la desespeculación en la piel de los ciudadanos y esperamos que al final Europa demuestre que es capaz de la solidaridad tan anunciada en los últimos años, en lugar de sucumbir a aquellos que piensan que puedan hacerlo solos, sacrificando el destino de todos los demás. Pero el tema de la energía no es el único porque, desde los alimentos hasta las materias primas, nos hemos redescubierto débiles. Cuando nosotros, conservadores, hemos denunciado los errores de una Europa que se ocupaba de asuntos secundarios, que no le correspondían, en lugar de los grandes temas estratégicos, no lo hacíamos por ser populistas o enemigos de Europa, lo hacíamos por ser lúcido. Y la historia nos ha dado la razón. Por eso, hoy, más que nunca, el gran reto al que nos enfrentamos es el de una Europa capaz de recuperar el control de su destino, de tener un papel estratégico, incluso volviendo a reflexionar sobre sus cadenas de suministro. Nos han estado contando durante décadas que el libre comercio global nos haría a todos más ricos, que democratizaría sistemas menos democráticos que el nuestro y que todo saldría bien. Pero no sucedió en esta manera. Lo que ha pasado es que la riqueza se ha concentrado hacia arriba y que las autocracías y los sistemas antidemocráticos han ganado terreno en el mundo, mientras nosotros nos hemos debilitado, ya sin controlar lo necesario para seguir siendo dueños de nuestro destino. Hoy nos damos cuenta de cómo dependemos de todo para todo. Necesitamos repensar las cadenas de suministro, empezando desde las cadenas nacionales donde sea posible, cadenas europeas donde no sea posible tenerlas nacionales, friend-shoring, es decir, países aliados, cuando no sea posible tenerlas europeas, y near-shoring, es decir, cadenas vecinas, cuando no es posible tenerlas ni siquiera con países aliados. Pero tenemos que volver a controlar lo que necesitamos para vivir y contar. Hoy estaremos siempre a la merced de los acontecimientos. Este es nuestro enfoque como conservadores. Necesitamos una Europa más valiente a la hora de implementar políticas para responder a grandes crisis y grandes escenarios internacionales. Y un poco más, humilde, cuando se trata de aspectos de nuestra vida cotidiana que podrían tratarse mucho mejor a nivel nacional, sin añadir burocracia a la burocracia. No es una herejía, es puro sentido común. Eso es sobre todo el corazón del principio de subsidiariedad, que está consagrado en los tratados y que es también una pieza importante de la cultura política de los conservadores. Una Europa pragmática, que por ejemplo persigue la transición medioambiental, sin destruir su tejido productivo y entregándose de pies y manos a China, que acoge a los que llegan de otros países legalmente y para trabajar, y defiende con fuerza sus fronteras exteriores de la inmigración ilegal, que invierte en la nalidad y defiende la libertad educativa y el papel social de la familia. Esta idea es, lo digo, casi en voz baja, así que tal vez mañana la prensa y la izquierda se vean obligadas a confrontarse sobre los argumentos. Aquí, dentro de unos días en Italia, seremos llamados a transformar estas ideas en políticas gubernamentales concretas. Como ya lo están haciendo nuestros amigos de Polonia y la República Checa, como espero que pronto lo hagan nuestros amigos suecos, que tuvieron un gran éxito en las elecciones, como seguirán haciendo los amigos letones, que volverán a formar parte del gobierno. Y como espero, que le suceda dentro de poco más de un año a Vox, que está haciendo un trabajo maravilloso y apasionante, de la mano de un gran líder como mi amigo Santiago Abascal. También en España, como en Italia, y como probablemente en toda Europa, hay una mayoría de ciudadanos que no se reconocen en las utopías y las ideologías de izquierda, y que nos piden que asumamos la responsabilidad de gobernar. No podremos hacerlo solos. Necesitaremos compañeros de viaje leales y fiables, que desistan de una vez por todas de hacer un guiño a la izquierda y en su lugar nos ayuden a organizar la alternativa a la izquierda. Si tendré el honor de encabezar el próximo gobierno italiano, será mi deber preciso hablar con gobiernos de cualquier color político. Es normal. Pero como presidente de Fratelli Italia y de los conservadores europeos, seguiré trabajando para que nuestra formación, año tras año, demuestre la bondad y claridad de sus ideas, gane las diversas elecciones nacionales y llegue al gobierno en un número cada vez mayor de naciones europeas. Solo así conseguiremos que el continente europeo tenga ese papel de gigante político que hemos soñado en lugar del gigante burocrático que hemos conocido. Amigos, hemos comenzado este viaje juntos. Hemos resistido hasta el día de hoy a las mentiras y los intentos de dividirnos en el camino. En Italia usan la alianza con Vox para definirnos como impresentables, como en España probablemente usan la alianza con Fratelli Italia para definiros como impresentables. Pero realmente pueden ser movimientos políticos impresentables, que ellos apoyados por millones de ciudadanos. Obviamente no. No tengan miedo del cuento mainstream, porque la buena noticia es que la gente ya no acepta su cuento interesado. Quiere ir a la fuente de las noticias, sin aceptar la mediación del mensaje. Quiere entender y escuchar. Y cuando no se escucha, entiende que somos todo menos que monstruos. Seguir adelante con humildad y verdad, y la gente lo entenderá. Y entre las muchas dificultades que encontraremos, tengan la seguridad de que este camino juntos será hermoso. Yo lo sé. Vosotros tenéis que creerlo. ¡Viva Vox! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias por ver el video.